Bueno, el partido de esta semana fue un poco complicado, el equipo jugó bastante bien, de verdad el cuerpo técnico salió un poco tranquilo por la actuación de esta semana, comparado con la semana pasada contra Maracayos salió un poco molesto, pero bueno, creo que se consideró con ese gol, después se metieron muy bien atrás, nosotros ocasionamos muchos jugajes de gol donde el portero salió figuras, algo rescatable de ellos, el portero, y bueno, como un equipo siempre batallador, siempre que no dio una plota por perdida, ni el tiempo tampoco, yo creo que ya fue un minuto ochenta y algo, ya teníamos el juego, logramos conseguir el empate, y bueno, con algunos jugajes más que creo que si se nos hubiese dado, hubiésemos conseguido ese partido, pero bueno, hay que pensar, pensar positivo, estamos ahora de novena en la tabla, novena en la tabla, y bueno, ahora hay que trabajar, estos diez días que hay de, quien dice, de paro del torneo, pero tenemos que prepararnos bien, ahora hay que ganar de visitante, de sí o sí, sabemos, vamos contra Táchira, felicitar a los que vienen de ganar en Copa Libertadores, importante para nuestro país, este resultado que obtuvo Táchira, pero bueno, en el torneo hay que irle a ganar como sea, no hay otra, creo que el empate no nos serviría, bueno, mucho menos la derrota, pero bueno, hay que seguir poco a poco. Y bueno, también hay que rescatar lo de la sub-20, es algo que no podemos pasar por alto, ninguno de los jugadores que pudimos participar en esos torneos suramericanos, tenemos clasificatorios mundiales, y bueno, de mi parte, dar las felicitaciones a todos, es bastante complicado, pero bueno, ya estamos nivelándonos a nivel futbolístico internacional, y eso es importante, creo que este es un paso adelante que damos todos, creo que es una fuerza que también puede recibir la soluta para reflejar a estos muchachos, para nosotros tomar ese reflejo, ese esfuerzo que hicieron bastante importante, creo que fue una selección bastante unida, por lo que se vio, una selección que desde el primer partido corrió, demostró lo que quería, y creo que es el premio del esfuerzo, del impetu que tienen todos sus jugadores, y también felicitar a Pablo Camacho, que estuve con él, lo excelente que jugó, uno de los jugadores rescatables, y bueno, creo que va a ser un paso importante, se le vienen muchas cosas buenas a todos esos muchachos en este mundial, esperemos que ya pronto tengan la oportunidad, reciban llamados ya de otros países, y creo que ya por ahí, creo que es algo importante, los jugadores que están ahorita en la de mayores, creo que ese esfuerzo, que hay que darle al máximo, y seguir luchando, que todavía no está perdida esa clasificación al mundial. Ok. Gracias.